En este nuevo viaje visitamos las Positas, el Ñuro y Cabo Blanco. Acompáñame en esta increíble escapada de fin de semana, donde nadaremos con tortugas, comeremos en los restaurantes más top de Máncora y visitaremos el Point Surfer más famoso del Perú. Mantente sintonizado y llévate los mejores tips. Aquí, desde mi ojo de pez Bienvenidos a Ricura Beach Uno de los hospedajes con mejor vista en todas las cositas Lo que más me gusta de Ricura Beach Es que además de la preciosa y privilegiada vista que tiene Han pensado en absolutamente cada detalle Ahora van a entender a qué me refiero Vamos a ver Este Airbnb cuenta con cuatro departamentos equipados con mucho amor Y decorados a detalle En la habitación descubrirás una cama en la que te puedes perder Así que prende tu despertador Además, encontrarás un pequeño espacio de trabajo Una terraza perfecta para pasar la tarde Y una cocina americana con todos los utensilios que necesitas Para preparar tus platos favoritos Pero paremos un segundo y vayamos hacia atrás Para contarte dónde conseguimos las provisiones Una vez que hayas hecho el check-in, toma una mototaxi hacia el mercado del pueblo de Máncora Donde podrás encontrar verduras, frutas, carnes y granos A la salida, busca la granja de mi niño Una tienda donde encontrarás deliciosos quesos, yogures, bebidas y variados productos de la cena Si no te gusta cocinar, no te preocupes Comunícate con Anthony de Máncora Food Quien además de prepararte los más exquisitos platos Te hará pasar un buen rato y te contará cómo es la vida de un local en este paraíso La comida marina es su especialidad y nosotros lo pudimos comprobar Nuestra cena constó de tres platos maravillosos Conchitas a la parmesana, tartar de atún y pulpo a la parrilla Ver a Anthony preparar la cena para nosotros fue realmente inspirador Porque le pone pasión a cada paso de la receta Además tiene muchos secretos de cocina que avalan su experiencia Si quieres separar una cena romántica, familiar o de amigos Comunícate con él a través del Instagram de Máncora Food o a su teléfono móvil No te arrepentirás Y si quieres que la noche sea más larga Comunícate con Daniel de DL Cocktails Máncora Quien llevará la barra a donde tú estés En nuestra cena Daniel lució sus mejores recetas a base de pisco y buena onda 100% recomendable Pero la comilona todavía no ha terminado Visitamos dos restaurantes top en el pueblo de Máncora para traerte los mejores datos El primero es Yucca Un lugar pequeño y acogedor Donde encontrarás lo más selecto de la comida Nikkei Y una barra donde podrás pasar una entretenida noche de charla y cocteles Quedamos encantados con sus makis, jugos y brochetas Pero la carta cuenta también con opciones de poke bowls, sashimis, onigiris y otras delicatessen Encuéntralos en Instagram como Yucca Máncora Otro imperdible en el pueblo de Máncora es el Tao Uno de los restaurantes más grandes y con mejor ambiente que encontrarás en la zona Con una larga barra repleta de las mejores bebidas internacionales Y una linda decoración al estilo oriental Se trata de un restaurante oriental fusión Con una carta muy extensa Que cuenta con una amplia variedad de platos Thai, chinos y japoneses Que conviven con los platos más emblemáticos de la cocina marina peruana Además son expertos en coctelería Tuvimos la suerte de probar su coctel estrella El Tao Máncora Buenazo, buenazo, buenazo Tienes que probarlo Sí, de verdad Nuestra cena consistió de una ronda de makis variados Y el mejor pulpo a la parrilla que hemos probado en la zona Acompañado de unas sabrosas papitas coctel y mojitos en promoción de Happy Hour Encuéntralos en Instagram como Tao Máncora Llegó la hora de mover el esqueleto para bajar las calorías de tremenda comilona Nos vamos a la playa para hacer un poco de ejercicio Y salir en búsqueda de las mejores pocitas que este paraíso tiene para ofrecer Camina por la playa y elige el jacuzzi más calentito que encuentres Es hora de relajarse y pasar tiempo con los pequeños personajes submarinos Que encontrarás en estas maravillosas piscinas naturales Tomar sol en la orilla te hará olvidar todas tus preocupaciones Pero cuidado con la ola que puede agarrarte de improviso como me pasó a mí Ahora nos vamos de paseo en un servicio privado de transporte Que nos llevará a conocer el ñuro Donde puedes comprar tu entrada por solo 5 soles Un paseo por el muelle y la oportunidad de ver tortugas, marinas y otras especies Una vez en el muelle puedes optar por comprar pescado fresco Tomar un tour de snorkel en lancha O bajar a la plataforma para nadar con las tortugas Ellas están libres en el mar y son atraídas por el personal Para que puedas verlas de cerca Es muy importante no tocarlas ni alimentarlas Respetando su hábitat al mismo tiempo que disfrutamos de esta experiencia inolvidable A la salida puedes aprovechar para llevarte un souvenir Continuamos el paseo y nos dirigimos a la caleta pesquera más famosa del Perú Cabo Blanco Aquí llegan tablistas de todo el mundo entre los meses de octubre y enero Para aprovechar sus perfectas olas Nos dijeron que si veníamos a Cabo Blanco Teníamos que comer en el restaurante Cabo Blanco Y no se equivocaron El ceviche clásico que ofrece el restaurante es un ejemplar perfecto del ceviche casero tradicional Oscar, encargado del lugar, nos invitó a su cocina para enseñarnos cómo preparan este y otros platos de la carta Además, compartió con nosotros las historias de los personajes más famosos que visitaron Cabo Blanco Como el reconocido escritor Hemingway Finalizamos el almuerzo con unos panqueques de manjar El toque perfecto de dulce para la despedida Espero que este viaje haya sido de tu agrado Nos volveremos a encontrar para una próxima aventura Aquí, desde mi ojo de pez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!